Después de que el trabajador de Epic Games nos haya enseñado la primera temporada de Fortnite Hoy va a tunear coches como él quiera Y muy posiblemente podamos regalar coches personalizados a todo el mundo de la Arta Squad Así que te aseguro que no vas a querer perderte esto porque yo ya tengo el coche con mi diseño en Fortnite Para apoyar a la Arta Squad no olvidéis utilizar el código ARTA chicos Muchísimas gracias a todo el mundo que lo utiliza porque sois unos malditos genios Todos los días hay vídeo en este canal y vosotros confiáis en mi igual que yo en vosotros Suscribiros al canal con la campanita y pegarle un pedazo de like Y ahora vais a flipar con lo que pasó Oye Arta pero que has hecho hombre la has liado La que pi otra vez tu que haces aquí Hombre Arta que te dije la otra vez de estar haciendo cosas ilegales en tu cuenta Que cosas ilegales he hecho simplemente estoy esperando a un amigo para grabar un vídeo Que cosas que he hecho ilegales Es algo de la temporada 1 pero yo todo lo que he hecho en la temporada 1 lo he hecho con tu consentimiento Hombre no 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 Quiero decirte que todo es una pequeña broma Sabes que aquí somos los únicos que tenemos autos tuneados Te voy a mostrar autos tuneados modificados que nadie pero jamás ha visto en el juego eh Listo Arta ya que estamos en este lugar adivina donde está mi taller Pues creo que tu taller podría estar en muelles mugrientos Bueno casi pero no así que están albercas adormecidas así que entra aquí al campo 3, 2, 1 Pero que es esto que máquina Madre mía Ah que es de Facebook es tu coche Claro mira mira la placa Ala que guapo y se puede con los tir y todo Estoy ahora mismo flipando Y este es tu mejor coche No 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 tengo muchos más diseños eh Tengo muchos diseños mejores Ah me lo vas a enseñar ahora mismo pues enséñamelo No 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 pero antes Debes de ganar en software y ganarás el segundo coche Let's go Esta gente se va a Toma a tu casa Esta gente se va a enterar lo que es pelear con el tito Arta Está reventadísimo Reventadísimo amigo para tu casa otro Cada vez nos quedan menos enemigos Vale nos ponemos esto y son los dos últimos eh chicos Estos dos son los dos últimos Así que vamos a bajar Vale chicos toma el último Toma el último aquí Esta reventadísimo Esta reventadísimo No tengo materiales Vamos si señor chicas Vamos allá Vamos chavales si señores Hemos ganado los tomos Y ahora A por el segundo coche Este coche es súper épico eh Harta Así que ya te lo voy a traer Es más épico que el primero Bueno yo no diría de esa forma Pero sí que está muy bueno Ay chicos que lo estoy escuchando Estoy escuchando un vehículo gigantesco ¿Qué es esto? ¿Qué maldita mente es esto chicos? What? No me fastidies que es de la Xbox Si carta Como te dije Este es un auto Bueno yo no le digo auto Este sería un camión gigantesco eh Este es un camión gigantísimo Es de la Xbox 360 Es súper exclusivo eh Nadie tiene este auto eh Todo tuyo eh Te lo has ganado Estoy flipando A ver déjame conducirlo Que antes no he podido conducirlo Madre mía chicos De los mor hermosos Que bien se sienta al conducir esto Toca el clachón Toca el clachón Que a todo el mundo le gusta tocarlo Dios que épico que está este coche Vamos a por el siguiente No abrime la puerta Abreme la puerta Y puéete pa tu casa Otra persona afuera Como si fueran panes Hay otro Pa tu casa Muerto 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 Chicos Vamos Si señor Chavales De que youtube se tratará Ojalá sea Os imagináis que sea mi coche O sea What Puede ser cualquier cosa La que vies mi coche No Ahora lo verás mejor eh Tío por favor Muéstramelo ya Por favor Que sea el coche de Arta Game El oficial del canal ¿Qué? 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 El mínimo detalle, chicos, hasta el mínimo detalle Allí está su logo A ver, Dios, aquí pone Fernanfloo, chicos, con un maldito mando Con un cable, aquí Fernanfloo Yo estoy flipando, estoy flipando ahora mismo Ay, hasta un maldito perrito Estoy flipando, ¿y esto es lo mejor que tienes? No, esto no es lo mejor que hay, eh Si llegamos a 25.000 likes Te creo tu propio coche 25.000 likes si me creas mi propio coche Todo el mundo darle a like Y suscribiros, a ver si Black Happy nos crea Nuestro propio coche El siguiente coche tiene muchísimo flow Revientalos en realistic Vamos a por ello, chicos, esto es como un tour Pero totalmente por equipos, este es mi equipo Y vamos contra un equipo de otras 4 personas Así que, vamos a por ello El 27 Ah, bueno Tan fácil ha sido, ¿qué acaba de pasar? Vas a flipar con el coche Chicos, estoy escuchando el tercer coche Y viene rapidísimo, creo que es un maldito deportivo No, no, no Este sí, este sí, Black Happy Eso es lo que esperaba yo Qué chulado de automóvil Fijaros con la bandera de España Literalmente es el coche español Oye, pero no solo español Este es un coche youtuber, eh Sí, youtuber, no Este es, este es, este, este coche es español El coche español, chavales A más de uno le gustaría conducir esto, eh Es el coche 100% español Fijaros en las ruedas Y el rojo El amarillo Y fijaros por dentro Pero como mola por dentro Por Dios En penúltimo Bot White ¿Qué pasa? ¿Quién quiere otro escopitazo? ¿Qué pasa? No entiendo lo que está pasando en esta partida Vamos a ser buenísimo Increíble lo que acaba de pasar Chavales, vais a flipar Porque Black Happy me acaba de decir Que este coche está súper, súper chulo Y es súper mítico ¿Es la camioneta de la tía Pepe? No, no, no Esta es la mamalona, amigo Esta es la mamalona La mamalona de la tía Pepe A ver, qué guapo que está Por Dios Fijaros en las malditas llantas, chicos Fijaros en las malditas llantas Esto es lo más guay que he visto ¿Os imagináis ir con estas llantas Por el medio del bosque? Esta se supone que era temática de Instagram Pero pues no salió como esperaba Ah, vale Sí, sí, sí Claro, claro, claro Sí, sí, sí En plan se nota, ¿no? Un poquito de lila con amarillo y todo Aquí está, claro Aquí está el logo de Instagram Madre mía, tío Madre mía, harta Por favor Y alta un poco Qué maldita guapada de coche Fijaros con estas luces Os imagináis que vais por el medio del bosque Por la noche Y entendéis estas luces de multicolores O sea Pum Y bueno, chicos Solamente hemos enseñado un total de 6 coches Y aquí, chicos Estáis viendo mi coche totalmente pixelado Ya que Black Happy me lo ha pasado así Si queréis que lo enseñe Y que yo reaccione Porque yo tampoco lo he visto 25.000 likes Todo el mundo ha suscrito Y poned el código de carta Porque este contenido Solamente lo tenemos nosotros Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!